Este punto, en este momento, es lo que yo denomino la fase del programador. En esta fase eres capaz de desarrollar software simplemente para que funcione. Muy buenas, te doy la bienvenida a otro vídeo del canal de DevExperto. Hoy vamos a hablar de cuál es la carrera de un desarrollador Android, un programador Android. Se ha hablado muchas veces de que como programador, al final, es muy difícil estar viviendo toda tu vida de ello e inevitablemente tienes que acabar yendo al mundo de la gestión. Y por suerte, a día de hoy, todo esto ha cambiado muchísimo. Podemos hacer una carrera muy próspera y con buenos salarios y buena remuneración sin necesidad de pasarnos al lado oscuro de la gestión. Y hoy te quiero contar un poco cuál sería esa evolución, cuáles son las necesidades que hay en cada punto y cómo puedes hacer tú para acceder a ellos. Por supuesto, hay muchas maneras y muchas formas de explicarlo. Esta que te voy a contar es basada en mi experiencia y le he dado unos nombres que pueden ser más o menos acertados para definir cada una de las fases de la evolución, pero seguro que así te va a ser mucho más sencillo detectar en qué punto estás tú y cómo puedes seguir haciendo para evolucionar hacia los siguientes niveles dentro de la escalera. Lo que ocurre normalmente cuando sales de la carrera o del módulo o de lo que hayas decidido estudiar es que tienes una serie de conocimientos que normalmente son muy básicos y que cuando llegas a una empresa no son los suficientes para desarrollar software de calidad. Por supuesto, te puedes manejar con todo lo que has aprendido y especialmente en la carrera adquieres un montón de técnicas en profundidad de cómo funciona una máquina, de cómo realizar software, las bases al menos de programación orientada a objetos, incluso de programación funcional, pero llegas ahí, te pones delante del ordenador y en realidad ese código que eres capaz de desarrollar no va a ser el más óptimo para que una empresa crezca y para que un proyecto se mantenga y evolucione en el tiempo. Este punto, en este momento, es lo que yo denomino la fase del programador. En esta fase eres capaz de desarrollar software simplemente para que funcione, pero normalmente no tienes esa visión más allá de cómo hacer el código para que la aplicación pueda evolucionar en el tiempo, para que sea más estable, para que pueda mejorar la funcionalidad y el proceso de servicio a los clientes de esa aplicación y por tanto los salarios en esa fase suelen ser bastante bajos. Además, las empresas que no valoran mucho el desarrollo de software normalmente se aprovecharán bastante de esto para pagar salarios muy bajos a las personas que entren. Obviamente estos salarios dependen mucho de cada país, incluso de las comunidades dentro de cada país y están más o menos evolucionadas tecnológicamente, pero aquí podríamos estar hablando de alrededor de unos 15.000-20.000 euros de entrada. Si no nos movemos de esta etapa, en la que simplemente hacemos código que funcione, tampoco vamos a poder pretender obtener mayores sueldos, porque al final si intentamos movernos a otra empresa y seguimos aportando el mismo valor, lo que va a ofrecer esa empresa por nosotros va a ser exactamente lo mismo. Así que aquí lo que te recomiendo es que no te quedes estancado y sigas avanzando. La realidad es que muchísimos desarrolladores se quedan aquí, muchas veces por desconocimiento y otras por comodidad. Al final es muy sencillo el hacer código que simplemente funcione y ya está, no necesitas estar tan actualizado, no necesitas evolucionar tantísimo y por tanto la comodidad puede llevarte a quedarte en este nivel. Pero este nivel también es súper frustrante porque la mayoría de las veces sentirás que no te están pagando acorde a tus conocimientos, que estudiaste una carrera de 5 años o un grado de 4 para que al final te estén pagando 15.000 euros al mes. Por tanto, si quieres seguir avanzando, lo que te recomiendo es que pases al siguiente nivel. El siguiente nivel sería el de desarrollador. En este punto, un desarrollador ya es capaz de abstraer un poco más cuáles son las responsabilidades de cada una de las partes de su código. De tal forma que si algo cambia, no es tan complicado el avanzar, el modificar esas partes del código, etc. Aquí estamos hablando normalmente de alguien que ya es capaz, en particular en el desarrollo Android, de temas de separación de la parte de interfaz con el resto de la lógica de la aplicación, normalmente utilizando patrones de presentación de los que ya he hablado en otros vídeos. Te dejaré aquí arriba un enlace para que puedas acceder al vídeo donde hablaba más sobre todo esto. Esto está muy bien porque te va a permitir evolucionar mucho en cuanto a calidad de software, también en cuanto al nivel del código que sirves y por tanto será mucho menos propenso a errores y mucho más fácil que sigas evolucionando. Aquí para llegar al desarrollador también te recomiendo que aprendas temas relacionados con calidad de software, con los principios básicos como principios SOLID y este tipo de ideas, muchos patrones de programación o de diseño software, aparte de los patrones de presentación, incluso que aprendas a trabajar en equipo. Temas como Git o como organizar un equipo para que puedan trabajar en común, revisiones de código, issues, este tipo de cosas. Todo lo que esté relacionado con el día a día de un trabajo en equipo, porque esto va a aumentar mucho tu valor dentro del mercado. En este punto ya podríamos estar hablando de que estaríamos cobrando entre unos 20 y 25 mil euros, incluso un poco más en algunas empresas que valoran muchísimo a los desarrolladores. Para aplicaciones muy sencillas puede ser incluso suficiente quedarse en este punto, pero yo lo que te recomiendo es que si quieres seguir evolucionando en tu carrera, dar un paso más e ir consiguiendo acceder a mejores oportunidades laborales, que sigas avanzando dentro de esta escalera. Y el siguiente nivel, el tercer nivel, sería el de arquitecto. Un arquitecto ya no solo se preocupa por separar la parte de la interfaz de la parte de lógica de su aplicación, sino que el resto de capas también las va a saber dividir mucho mejor, de tal forma que todo quede muy independiente y sea muy sencillo el modificar una pequeña parte. Sobre todo cuando estamos tratando con cosas externas a nuestra aplicación, con librerías, con frameworks, etcétera, que el resto de la aplicación sea totalmente independiente de ellos. Y esto da muchísimo valor al código. Y las aplicaciones se convertirán en algo mucho más robusto y algo totalmente necesario para empresas, sobre todo empresas de producto, que quieren seguir estando al pie del cañón en el mundo en el que vivimos, que cambia tan drásticamente y por tanto pueden necesitar cambios de la noche a la mañana. Características del software que de repente desaparezcan y tengan que transformarse por otras totalmente distintas. Si no tenemos una buena arquitectura, todo esto no va a ser posible. Y las pérdidas de una empresa pueden ser millonarias, hasta el nivel de que tengan que cerrar porque no puedan seguir manteniendo el nivel con respecto a la competencia. Así que aquí ya los salarios, por supuesto, empiezan a aumentar muchísimo. Y podríamos estar hablando ya de salarios entre los 25.000 y los 35.000 euros. Pero la mayoría de los desarrolladores se quedan aquí, en este punto, y estamos perdiendo una parte muy importante de todo lo que hemos ganado hasta ahora, porque hemos creado una arquitectura que está muy desacoplada y que es muy fácil evolucionarla. Y nos falta algo esencial en el desarrollo de software, que es el testing. El testing es una pieza vital. Y ahora que tenemos todo ya preparado, tenemos todos los conocimientos necesarios para poder llegar hasta ese punto, ¿por qué no empezar a testear? Este punto se lo saltan muchos desarrolladores. Normalmente porque no se les da tiempo específico para hacer los tests o porque siempre los dejan para el final y, obviamente, las prisas hacen que no dé tiempo a hacerlos. Y es un punto que yo considero vital para dar calidad real al software que estamos implementando. Y este es el paso que diferenciaría a un arquitecto de un ingeniero Android, ingeniero o ingeniera. Como puede que ya sepas, hablé de este término en otro vídeo, que también te dejaré enlazado por aquí arriba, y que causó un poco de controversia. Simplemente estoy intentando utilizar la nomenclatura que he visto en la mayoría de las ofertas de trabajo que veo. Y si quieres, puedes llamarlo de otra forma, desarrollador senior o no lo sé. No hay un término específico para este punto, pero es aquella persona que ya es capaz de pensar sobre la estructura completa de su aplicación, de cuáles son las necesidades que tienen cada uno de esos módulos y de crear test automáticos que comprueben que su código está funcionando como debería. No se quedan tan solo en desarrollar software, sino en validarlo por sí mismos. Hay muchas empresas que tienen un departamento de QA, pero al final, la mayoría de las veces suelen ser pruebas manuales que se van a dejar muchas pruebas por el camino. Así que lo ideal es que como responsables de nuestro trabajo, comprobemos que lo que estamos desarrollando funciona correctamente. Y la única forma de hacer esto es mediante test. Una vez más, también grabé un vídeo sobre testing, que también te vamos a dejar por aquí arriba, para que, si quieres ahondar un poco más en el tema, puedas seguir por ahí. En el punto del ingeniero ya los salarios se disparan. Y te voy a dar una cifra orientativa entre 35.000 y 55.000 euros, pero depende muchísimo de las empresas. Incluso si consigues trabajar en remoto para una empresa en extranjero, o incluso viajar fuera, verás que los salarios pueden ser incluso mucho mayores. Así que no es solo por el conocimiento que vas a adquirir y por la seguridad que vas a tener sobre el código que desarrollas, sino porque también la remuneración va a ser muchísimo mayor. Y a todos nos interesa subir nuestro salario base. Y por último, tendríamos otro nivel que quizás es un poco especial, porque se podría acceder realmente desde cualquiera de los siguientes escalones, pero que a mi entender no tiene sentido si no eres antes un ingeniero Android, que sería el de Team Lead, la persona que dirige un equipo de desarrolladores. Aquí ya no es solo que seas responsable del código que escribes, sino también del que están desarrollando tus compañeros, porque serás el encargado de organizar y de establecer unas bases para que el resto de personas puedan trabajar. Es imposible ser un Team Lead responsable y con una visión lo suficientemente amplia si no conocemos temas de arquitecturas y si no sabemos organizar esa arquitectura para que todos nuestros trabajadores, para que todos nuestros compañeros trabajen al unísono dentro del mismo software. Así que este es un punto vital que requiere muchas características extra que van más allá de las puramente técnicas, las más llamadas soft skills o habilidades blandas, en las que ya tenemos que empezar a tratar más temas como el tratamiento personal, el saber cómo detectar cuáles son las fortalezas y debilidades de tus compañeros y poder aplicarlas en el día a día, y más tareas de gestión, aunque todavía estamos muy cerca del tema técnico, relacionadas con las herramientas, como integración continua, como el repositorio de código que utilices, y todo el tema de calidad de software, cómo validar que el código se está escribiendo de la forma en la que tú como Team Lead has decidido. En este punto podríamos hablar de salarios entre los 40 y 60 mil, pero aquí una vez más ya depende muchísimo. En empresas muy importantes con un gran equipo de desarrolladores, el Team Lead obviamente puede llevar a cobrar muchísimo más. Un punto importante aquí para gestionar el tema de los salarios es cuánto te das a conocer, porque no es lo mismo el tener los conocimientos pero no saber expresarlos, que el haber demostrado mediante, por ejemplo, artículos en blogs, mediante charlas en eventos, mediante participación en las redes sociales, networking, etcétera, que todo ese conocimiento lo tienes, que el que las personas que lleguen a ti tengan que descubrirlo o fiarse de tu currículum. Así que como siempre aquí recomiendo que de cualquier forma vayas avanzando en crear esa marca personal que te ayudará a seguir evolucionando. Y por último comentarte también que en el training gratuito de Arquitect Codes que estamos lanzando estos días, te voy a hablar sobre esto y muchísimo más. Vas a ver estas etapas del desarrollador y cómo avanzar de una a la siguiente de forma muy sencilla con las bases que necesitas para ir saltando de escalón en escalón. Así que te recomiendo que te apuntes, te voy a dejar el enlace aquí abajo en la descripción y en el comentario principal para que te apuntes y no te lo pierdas. Va a ser gratuito, cuatro vídeos con muchísimo contenido, muchísima interacción y seguro que te va a encantar y te va a ayudar muchísimo a evolucionar en tu carrera profesional. Así que nada más, como siempre te recomiendo que te suscribas aquí debajo y le des a la campana para que no te pierdas ninguno de los siguientes vídeos que seguiré lanzando. Espero que te haya sido de ayuda, coméntame tus opiniones en los comentarios y seguimos en contacto. ¡Hasta luego!